Música Vamos, vamos, sigo, sigo Patada, frontal, lateral Lateral Eso A eso, también, vamos Giro Descendente de la cabeza Dale, dale, venimos A eso Dale, dale, que se termina Arriba el brazo, arriba el brazo Un minuto, termino Fuerte, fuerte, lateral, lateral Dos, tres, una patada combinada Descendente de la cabeza La que viene arriba Dale, dale, dale Dale Bien, 30 segundos Terminamos Vamos, que se termina Dale, dale, con ganas Los brazos arriba, dale Fuerte, que duela, que duela esa patada Vamos, dale Diez segundos Nueve Ocho Siete Seis Cinco Dale, dale, dale Tiempo Vamos Vamos Tiempo Tiempo